Buenas tardes, mi nombre es Mayra Muñoz, periodista de IC Radio Soacha Iniciativa Ciudadana. El día de hoy nos encontramos en el puente León 13 con un líder comunal que denuncia afectaciones y mal estado del puente. Mi nombre es Carlos Orlando Alvarado Navarro y hoy estoy denunciando el mal estado en que se encuentra el puente de León 13, como pueden observar, donde está la estación del mismo nombre. La problemática es que tenemos este puente que ustedes observan aquí en estos momentos en un estado deprimente, en un estado que le falta mantenimiento. Y quiero hacer esto público antes de que de pronto suceda una desgracia y la degradación de este puente cause una desgracia a una persona mayor o a un niño de aquí de nuestro sector. Entonces quiero que por favor el señor alcalde de nuestro municipio de Soacha se apersone de la situación o los señores de Transmilenio, porque este es un puente que cubre la entrada a la estación de León 13 de Transmilenio. No sé quién responde o quién tendrá irresponsabilidad el mantenimiento de este puente. ¿Qué se quiere? Que cambie el estado deprimente en el que se encuentra el puente oxidado. Se han robado las partes del puente, se las están llevando los tubos. Entonces, señor alcalde, señores de Transmilenio, por favor, antes de que ocurra una desgracia, tomen esta situación como en serio y por favor colaborenos para hacerle mantenimiento a este puente. Por favor, este puente lleva ya aproximadamente, con esta falencia, lleva aproximadamente unos 4 o 5 meses, donde nadie se ha hecho presente para colaborarnos. Esto es soldar, soldarles los tubos que se han llevado. Antes de que terminen de desvalijarlo, por favor colaborenos. Gracias, señor gobernador de Cundinamarca, por colaborarnos. Siempre ha estado con su hacha presente, siempre nos ha colaborado. Por favor, señor gobernador, colaborenos para que este puente sea pintado y arreglado lo más pronto posible, antes de que ocurra una desgracia. Se le hace un llamado a las autoridades competentes para que logren solucionar esta problemática y la comunidad esté más tranquila. Esta fue una nota de Mayra Muñoz Flores para IC Radio, su hacha iniciativa ciudadana. Gracias. 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 Gracias.